Alma Fuerte es el nombre de nuestra agrupación. No es satélite, índame. Mira amigo, yo lamento por ustedes. Los quiero a todos, con mucho amor. Los quiero a todos. Pero vos, Margo, le chúpame la pija de la luz. Este es mi país, Argentina, y aquí canto. Alma Fuerte, amor. No es satélite, no es satélite, no es satélite. No es satélite, no es satélite. No es satélite, no es satélite, no es satélite. Yeah. Ahora me pico a la salada, y acompáñenme a mi pobre. Hola. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!